Hemos emitido y estamos a la espera de las respuestas de estos instrumentos de fiscalización para poder encontrar a los responsables si es que existieran. Porque nosotros vemos por conveniente que si es que hay un responsable de estos hechos, se tiene que sancionar. Porque no es posible que nosotros arriesguemos la vida de estos ciudadanos dentro del municipio de La Paz, porque creo que es importante que como municipio precautelemos. Si hemos visto que estaban construyendo sin autorización, seguramente debe haber los instrumentos de fiscalización que ha hecho en este caso la subalcaldía Cotahoma. También estamos pidiendo que nos envíen toda la documentación que corresponde a ese sector, porque el alcalde municipal en varias oportunidades ha mencionado que ellos no tenían ningún tipo de autorización para poder hacer las construcciones correspondientes. Y no eran construcciones que recién se estaban realizando, y eran construcciones grandes, como se ha podido ver en varios videos cuando se han desplomado las casas. Esas construcciones, si es que no tuviesen autorización, han debido de ser sujetos a fiscalización. Mabel Machicado, concejal de La Paz, señaló que los vecinos afectados por el mega deslizamiento indicaron que presentaron rajaduras y que las mismas fueron denunciadas hace mucho tiempo al municipio de La Paz, pero sus demandas no fueron atendidas. Haciendo las consultas correspondientes, si estos predios no tenían autorización, muchos de ellos nos dicen que estaban pagando impuestos y que pagan impuestos. Finalmente señaló que no se les deja fiscalizar, que emiten algún instrumento de fiscalización y es respondido después de un año o meses y que esto no cumple con lo que dice el reglamento de la alcaldía.